Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas Esto es, Un Minuto con los Vaqueros, y aquí está tu anfitriona, Mariana Suárez Hola a todos, yo soy Mariana Suárez y bienvenidos nuevamente a Un Minuto con los Vaqueros Este miércoles, los Cowboys anunciaron la liberación del tacreador nariz Antoine Woods, titular de la línea defensiva de Dallas Esto resulta sorpresivo, ya que Woods firmó en abril un contrato por un año Aparte, se esperaba que compitiera con el novato Quinton Bohana por la titularidad Sin embargo, el equipo vaquero tomó esta decisión para liberar espacio bajo el tope salarial Aparte, los Cowboys también anunciaron la liberación de 5 jugadores de su equipo de prácticas Esto para reducir su roster actual de 90 jugadores El corredor Ezekiel Elliott subió un video en su cuenta de Instagram Donde se ve parte del entrenamiento que está realizando en la temporada baja con un coach privado De hecho, este es otro de los recientes videos donde puede verse al corredor de los Cowboys trabajar duro en su puesta a punto de cara a la temporada 2021 Aparte, Elliott también ha tenido tiempo para interactuar con el novato Micah Parsons Con quien ha intercambiado tweets desde el día de la elección del linebacker en el draft 2021 Sin lugar a dudas, Micah Parsons se ha convertido en el ejemplo perfecto de que los sueños se hacen realidad Desde antes de su selección, tanto él como su padre deseaban que el prospecto de Penn State terminara con los Cowboys Ahora con el número 11 del equipo de la estrella solitaria El apoyador afirmó que juega con mucho esfuerzo y que lo que más le interesa es obtener el balón Ciertamente, el linebacker buscará ser el novato defensivo del año a como dé lugar Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com